Pobre mi corazoncito, ay cómo vas a ser Con tantos amores que tienes, ay cómo vas a ser Sale tu pambalita, sale tu maldito Música Ay mi corazoncito, redondo debió de ser Este mi corazoncito, redondo debió de ser Gire por donde gire siempre, nuevo amor quiere tener Vaya por donde vaya siempre, nuevo amor quiere tener Pobre mi corazoncito, ay cómo vas a ser Con tantos amores que tienes, ay cómo vas a ser Solo tu pambalita, solo tú me has de querer Solo tu huamanguita, solo tú me has de querer Música Pobre mi corazoncito, ay cómo vas a ser Con tantos amores que quieres, ay cómo vas a ser Solo tu pambalita, solo tú me has de querer Solo tu huamanguita, solo tú me has de querer Apenas te tomo, quema tu cojita Ya verás como tu huamanguita, cuando te empiezo a olvidar Ya verás como huamanguita, cuando te empiezo a olvidar Las heridas que tú dejaste, bailándolo de coñar Las heridas que tú dejaste, gozándolo de coñar Pobre mi corazoncito, ay cómo vas a ser Con tantos amores que tienes, ay cómo vas a ser Solo tu huamanguita, solo tú me has de querer Solo tu huamanguita, solo tú me has de querer Música Ay mi corazoncito, redondo debió de ser Este mi corazoncito, redondo debió de ser Gire por donde gire, siempre nuevo amor quiere tener Vaya por donde vaya, siempre nuevo amor quiere tener Pobre mi corazoncito, ay cómo vas a ser Con tantos amores que tienes, ay cómo vas a ser Solo tu huamanguita, solo tú me has de querer Solo tu huamanguita, solo tú me has de querer Gangalita, Itanahuitita, ay cómo vas a ser Tal vez, apenas te rozó Quema, 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 esa es tu colita No seas sedencioso, canta llenito Tona el instrumento, para yo me mienta Después de la lluvia, nada de inercia Gangalita, Itanahuitita, ay cómo vas a ser Tal vez, apenas te rozó Quema, 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 esa es tu colita No seas sedencioso, canta llenito Tona el instrumento, para yo me mienta Después de la lluvia, nada de inercia Tona el instrumento, para yo me mienta 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 El nuevo amor quiere tener, vaya por donde vaya, el nuevo amor quiere tener. Compré mi corazoncito, ay, cómo vas a ser, con tantos amores que tienes, ay, cómo vas a ser. Suena tu pantalimita, suena tu miel de querer, suena tu guanquilita, suena tu miel de querer.